¡Lima, he vuelto! Prepárense porque Reina Pachas ha llegado recalcada. ¡Oye, qué pasa, oye! ¡Vuela, pues, chuleto! ¡Apura, pues, vuela! ¿Estás apurado? Oye, Lucha, defiéndeme. ¡Mira cómo voy a ir en el callo! ¡Vaya, Ángelo, vaya directo! ¡Espesad! Este hombre no me define, ¿no? No ha cambiado nada. ¡Avestruz! ¡Avestruz! Es asombroso, ¿eh? Mi cara es otra. Y lo único que hice fue... ¡Ah, caramba! ¡Sí! ¡Ah, buces, la pichiris! ¿Qué has dicho, pichiqué? La pichiris, espé, 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 espé. Joel, la última vez que estuviste aquí, casi votan a Montserrat por tu culpa. Bueno, que los celos de Fernanda también no tienen límites, espé. ¡No! ¿Ah? Madame casi le echa el trabajo por tus continuas visitas en horario de trabajo. ¿Minoni? Qué raro, ah, si ella apoya lo nuestro. ¿Dónde sacaste eso? Ah, uno se da cuenta, Pepe Inter. Eh, llámalo nomás, llámalo, corre. ¿Para qué? Ah, ¿para qué? Tú llámalo nomás, no seas sapo, llámalo, pegue. ¿Qué has dicho? Que la llame, Pepe, llame, ahí anda. Yo. Para empezar, tú no me das órdenes. Pero si no, si una orden. Sonó como una orden. Además, Montserrat está trabajando. ¿Y para cuándo tengo que arreglar el cuarto de la nana pesada y creída? Ay, tanta ropa bonita. ¿Cómo me quedará uno de esos vestidos? ¿Tú sabes que mi mamá quería venir? Eh, yo me moría si tu mamá venía. ¿Qué? No, que... ¿Dónde íbamos a instalarla? ¿Cómo? ¿En nuestro cuarto? ¿Qué, qué, y yo? ¿Y tú te irabas mueble, pues? ¿Qué cosa? ¡Ay! Mentira, 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 mentira. ¿Tú sabes que mi mamá es un poco difícil, pues, no? Ay, sí, ya últimamente estábamos, pero unas broncas. Ay, ya no la aguantaba. Ay, qué pesada se puso. Todo el tiempo me decía, ¿y dónde está ese beneficio que no te viene a buscar? Así me decía, horrible. Hasta que tú te apareciste en esa puerta diciendo que ya no podías vivir sin mí. Y a mí se me desaparecieron todos los fantasmas de la mocefuana. Además, estuvo bien descansar un poco de los hijos. Sí. Ese paseíto, ¿eh? El aguacachina. Como en los viejos tiempos, ¿no? ¿Qué viejos tiempos en tus calzones? ¿Qué te pasa? Nada de viejos, ¿eh? Ya. Ay, estoy tan feliz, tan feliz que quiero cantar. Ay, escúchate, escúchate esta. Mira, mira. Ay, qué bonito. Podemos hacer un dúo. Sí, sí, como los viejos tiempos. Dale, con los viejos tiempos. Soy viejo tu abuela. ¿Qué te pasa? Ya. Ya. Todo el tiempo viejo viejo. Ya aparece porque no va a ser más fácil. Ya. Acá, acá, acá. Acá, acá. Ay, no, ya no. Ya me quitaste las ganas. O sea, siempre estoy malográndome la feta tumba a la gente. Peter, Peter, son solo 30 segundos, fe. ¡No! Peter, solo quiero que veas mi bigote, fe. ¿Qué bigote? Mi bigote, fe. Mi bigote, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? ¿Qué me parece, Joel? Que si quieres a Montserrat, no debías importunarle en hora de trabajo. Ya, ya, ya me voy, ya. Pero antes una preguntita, fe. Sí. ¿Ya? Te... Ella te habla de mí. Bueno, sí. Ay, jaja. ¿Y qué te dice, ah? No puedo decirlo. Ah, ya. Bueno, una preguntita más, primero, antes de irme, ¿ah? La última. Eh, ¿te dice cosas buenas o no? Bueno, sí. Ah, qué más te podría decir, ¿no? Andamos, pichilis. Ah, no sé si hago mal alentando a Joel, pero esa chica... A lo mejor si me empiezo a vestir así. No, 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 no. La monse es buena. Pero si mi madrina regresa, ¿de qué me servirá verme tan bonita? La monse es buena. ¿Y? ¿Cómo va todo? Asumiendo las cosas como son, señor Peter Asumiendo las cosas como son Las lomas, aquí estoy Gracias, Perú Platanazo, ¿cómo estás? No me contestes Ya vi tu cacharro Esa fingidaza va a ser tu perdición Hay mujeres que hunden, ¿ah? Vamos Chero me va a escuchar Es más, me tiene que escuchar Pero mi material de amiste No, en una situación como esta Nada de eso sirve Bienvenida, Bobby Bienvenida, Bobby Bienvenida, Bobby Ha, ha, ha Yay Ah, ha, ha Hay, ha Hay, hay 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 ¡Suscríbete!